Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, el Spice Zumba, tú le pones entonces la Zumba, con mi compasión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Nun la que a fe yo whine, en león son de calité Ya de guillan nunca fe yo vivé, long time nunca caché duvé Le week-end lo que a comocé, son la jamán nunca mandé Pasmo que a fe yo décompensé, long time nunca caché duvé Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le pones entonces la Zumba, con mi compasión la Zumba es Zumba, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Aila tiene tu cosa buena Algo nuevo, pa' mi pueblo Y el mundo entero, vale ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.